Con un hombre tranquilo, serio y reservado El corrido canto pa'le mementado Nacido en Jalisco, criado en Sinaloa Y de corazón de esperanza sonora Me refiero a él y lo hago en singular Porque el de la bola, él se hace notar Muchos no lo saben porque es muy tranquilo Pero pa'l negocio él es el efectivo Si anda cotorreando le gusta escuchar Al hijo del chaca corridos cantar Destapando botes junto a don Emilio De la vieja escuela el señor es su amigo Y ahí le va mi compa César Y que siga jalando la carreta compa Arriba sonora viejo Del H al humo se va a trabajar Del humo al H se va a cotorrear Siempre por un lado trae a un licenciado Y mucho cuidado porque es el del diablo No están pa' saberlo ni yo pa' contar Que allá por Colombia lo conocen ya Ahí en Costa Rica y en la finiquera Los mejores business se hacen con la güera Uno, dos y tres señores me despido Cantando ya leme que es compa y amigo Ando en cacería peleas de gallos Esta es su pasión Saludos pa'l cuñado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.